Nueva tarifa Nueva tarifa eléctrica mejorada Que sale más barata según la hora Mi vecina de arriba que no apañada Pone todas las noches en lavadora Aprovecha y fría empanadilla Pone tres las amarillas Todo por la madrugada Yo comprendo que lo haga A bajarle el precio al barrio Pero como yo subo la vía a bajar De cabeza al barrio Hace dos meses Hace dos meses en Francia se reunieron Para salvar la vida en nuestro planeta Los primeros ministros del mundo entero Porque están en peligro hasta las coñetas Por el oso panda y los leones Y por los camaleones Todos fueron a París Y en vez de lograr un pacto Con carácter vinculante Lo que casi consigue es que se tingan los bogavantes Para esta fidegua Para esta fidegua hay que hacer un fondo Con la cabeza de unos carabineros Con la cabeza de unos carabineros Un adocenado de cigalas tronco Y le vamos a añadir un bogavante entero Mientras hablaba Carlos Arbiña Lo apuntaba todo a mano Y pensaba yo pa' mí ¿Cómo haga esta receta? Por tu madre Carlos Picha Hasta el año que viene No voy a dejar de comer calichas Era rico mi niña A mí me tocaba Este pasado fin de semana entero Y me pidió el favor de que la llevara Al cine a ver una película de miedo Pero como aún es muy pequeña Y con esas cosas sueñas Decidí cambiar el plan Y me la llevé a Carranza Para ver un cabiz rumilla Y todavía tiene la pobre mía Cabeza mía Si no le te ha lavado Las serpentinas y los confetes Se te pone toda la cara como el Yeti Y prueba con tus tiratrados de espagueti Tú eres un marco de ti Tú eres un marco de ti